Decenas de miles de devotos acudieron este lunes a la Catedral del Cristo Salvador en Moscú a inclinarse y besar una reliquia de San Nicolás de Bari, el patrono de Rusia, en el primer día de su veneración en el principal templo ortodoxo de este país. Desde temprana hora de la mañana se fue formando una fila hacia la céntrica catedral que se extiende por la orilla del río Moscova, a pesar de que el acceso se abrió a primera hora de la tarde. La reliquia, una costilla izquierda del obispo que vivió en el siglo IV y al que se atribuyen numerosos milagros, llegó ayer en un vuelo especial acompañada por el jefe de exteriores de Patriarcado de Moscú, Metropolitano Hilarión, y el arzobispo de Bari, Monseñor Francesco Cacucci. Es la primera vez en 930 años que una parte de las reliquias de San Nicolás salen de esa ciudad italiana para viajar a otro país, lo que fue posible tras el histórico encuentro del pasado año entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo Kirill en el aeropuerto de La Habana, que reabrió la cooperación entre las principales iglesias cristianas tras mil años de cisma. Numerosas mujeres, hombres, familias con niños, jóvenes y hasta algún inválido en silla de ruedas abarrotaban el interior del templo para avanzar fervorosos hacia el lugar donde quedó expuesta la costilla de San Nicolás, en un cofre de cristal fabricado para la ocasión. La reliquia permanecerá en Moscú hasta el 12 de julio, cuando será trasladada a San Petersburgo antes de regresar a Bari dos semanas después.